Más atrevida Más princesa, siendo elegante gustaré Más decidida, menos discreta Irresistible más que ayer Tiro la casa por la ventana Un elixir he de encontrar Jefe querido, lo has conseguido No sé si puedo aguantar más Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces, yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Si abre la puerta, yo voy que abierta Siento un desmayo, no sé qué Venga al despacho, tono de macho Me armo de lápiz y papel Por una nota, por una cita Por un piropo que de hacer Piel de franela, ojos canela De indiferencia moriré Con esa sonrisa maravillosa Irresistible seductor Y ese atractivo de ejecutivo Me ha roto en dos el corazón Caigo en tus brazos, dale un abrazo Que no haya antídoto mejor Llámame esclava, llámame nena Y no me ignores, por favor Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Creo que le falta poco para enloquecer Fíjate, fíjate en tu secretaria Ay señor, qué dolor, pobre secretaria Pídele que copie cien mil veces Yo te amo